¡Oye! ¡Esta espada es mía! ¡Me la voy a chifar! ¡Detente! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡Despierten, perrazo! ¡Despierten, despierten, despierten! ¡Ahora van a morir! ¿Y ahora qué tal? ¡Te voy a despertar! ¡Oye! ¡Ahora moridos! ¡Adiós! ¡Muere! ¡Oh! ¡Qué sueño tengo! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oye! ¡Déjame dormir! ¡Pagaste el precio! ¡Qué bien! ¡Esta botella es mía! ¡Oye! ¡Ahora vas a morir! ¡Oye! ¿Por qué metes eso allí? ¡No! ¡Vamos! ¡Sácalo! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! 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 ¡No